Hola chavales, aquí me mola en un nuevo vídeo de Happy Wheels Hola señor, le dejo lo del afeitar porque vamos, se ha dejado un poco, un poco mucho A ver a que jugamos Uff, que me acabo de levantar esto, que un... Un tonto, eso que se pega ahí Bueno, vamos a jugar a Happy Wheels Dominos, a ver Vamos a ver Oh, que divertido, es un dominó, un dominó humano Ah, 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 se me ha caído la comida, no, no puedo continuar sin la comida ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ah, ah Toma ya Venga, venga gorda, venga Vamos, venga, venga, venga Oh, oh, el baile de las ruedas Vale, ya Vamos a volverlo a intentar Lady Gorda Vamos Lady Gorda No, Lady Gorda, no, otra vez, no Bueno, no pasa nada Lady Gorda, venga Restar Vamos Lady Gorda A ver si se va a quedar sin huevo Toma ya, toma ya, toma Uy, ¿qué está haciendo ese? Bueno, da igual, ya hará lo que quiera Madre mía, se han quedado montoncitos ahí, todos arregladitos No, es que bonito, ¿no? Y ahora te vas a enterar Bueno, después del último trauma con Santa Claus Si lo queréis ver, está el vídeo para verlo En mi canal Bueno, lo dejaré en el link Porque como sé que soy muy vagos Venga, niño, muere Vale, esto ya lo doy por imposible Es una tontería Efecto, miro, amai Amai Coña Epic Machete Que era algo Muy Que llame la atención Eh, Easy Obby No, no llama Halo Reach Y Fallout ¿Qué coña es esto, macho? Oh No sé dónde entrar Sí, he ganado He ganado He ganado He ganado Soy el mejor He ganado el mapa más difícil Del mundo Vale He ganado el mapa más difícil del mundo Ya me tendría que conformar Pero bueno Westwood Westwood Oh 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 Voy a pormenlo Y ser un poco más rápido Eh, ¿por qué no te mueves? ¿Por qué no te mueves? Oh, la bestia Corre, flores ¿Dónde me caigo ahora? Ah Ah Bueno, ha acabado igual O sea que me podía haber quedado ahí aplastado Entre las caras de hierro A ver No entiendo este mapa, la verdad Ni el título Ni nada Heldiner Esto es para mí No puedo ni mirarlo Voy a elegir al tonto Y su mujer retrasada Y su mujer retrasada A ver Toma Ponte de pie Ponte de pie Da igual Tengo uno mejor que elegir Ah Cheicha Alte Elegir a Ah ¿Qué ha pasado? Alte Estoy matando a mi... Está matando a su hermano No 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 Dios La sangre parece que es chumacho Ah 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 No Oh Qué mapa tan Tan original Por no decir otra cosa Hay que si tuve no Tan especial ¿Qué tal? Tuvoscus quiz Que lo plinen ¿Eh? Aburrido 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 Ahora vamos a jugar A ver O un quiz O un listo Voscus ¿Quién es tuvoscus? No lo sé Así que Voy a decir 29 tacos Pues no No tenía 29 tacos Volvemos a empezar Si alguien ¿Sabe quién es tuvoscus? Que me lo diga en los comentarios Porque yo no tengo ni idea Pues tiene 27 años Es joven Tiene toda la vida por delante aún Venga Tuvoscus No sé quién eres Toby Scott O Toby Tales Voy a decir Toby Toby Scott Toby Scott Bueno No era Toby Scott No ha acertado ni una Oh Venga Ahora sigues haciendo Vamos Ah No No te caigas ahí Tobita Arne No sé ¿Qué es Toboscus? Me gustaría saberlo La verdad ¿Es Piki o Griffin? Es decir Griffin A ver Griffin Eres Griffin Lo sé Griffin Vamos Griffin No te escondas Ah ¿Ves? What's all my name? Level Los dos Que listos soy He ganado He ganado Sí He ganado He ganado Sin saber quién es Toboscus He ganado ¿Volvemos a empezar? No Exit Tu menú De Assassin Ball throw Bottle run express Play now Vamos a ver Ah 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 Que tengo que apretar una palanca Tranquilízate O chico Estás leve Vamos a apretar una palanca ¿Ves? Mucho mejor Vale No la voy a apretar más Esta es leve Ah Nanananananana Mmm 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 Bien Me la voy a pasar por el hierro Ah no Que tengo que cogerla Ah Vale Sinceramente No sé lo Que voy a hacer Si apretar la palanca O no Bueno, me voy a llevar por mi instinto A apretar la palanca Y caerme Yeeen Y sigo peleando Vale, este mapa no me gusta Como estoy empezando Y es un poco Imposible O imposible, no lo sé Ponedlo en los comentarios A ver Cuantos mapas hay macho Quien hace tantos mapas Ramurrón Ramurrón, yo quiero Ramurrón Quita lo de inglés Bueno, esto no para de cargarse Estoy sobreviviendo con una barrita De internet Soy muy valiente Bueno, cuando acabe os aviso No os vayáis, recuerda que tengo Cámaras en vuestras casas, os estoy vigilando Ya estamos aquí Y bueno Vamos a ver Lo que han puesto Speak for Esto ya lo he jugado Esto ya lo he jugado Yellow wall Esto me mola Oh, la cabeza del niño Que guay Increasing Ah, se ha quedado sin espalda Ah Lo ha cogido del pescuezo No me gusta mucho este mapa Es muy sangriento Que es broma, me encanta Pero no me lo voy a pasar en la vida Empezó así ¿Y qué le va a decir a la madre? Como siempre digo O sea, se lo lleva de excursión A un sitio súper sangriento Y empieza Encima le arrancan la cabeza Que me parece increíble Ah, ah Un continuo No, no No Pongo de los brazos Mira, estoy bailando Tiririri Me hago la cabeza Tiririri 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 Ya Bueno Lo veo un poco difícil Lo de las espadas A ver ¿Sabe qué? Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Tron Legancy No he visto la película Pero A cogerme al gordo Baja Tiririri Tiririri Tiriririri Cógete una vez más Uh Tiririri Gordo Vale, el gordo pesa demasiado Ya os han quedado ahí los cachitos de carne Pobrecito Ay, mi gordo Otro trauma Bueno, da igual Lo superaré Vamos a coger a este Que nadie lo coge nunca Porque está tan Por esto Está tan Eh, Minecraft Diamonds Es que está todo marginado Nadie lo coge nunca Voy a cogerlo yo Hombre Oh, Minecraft Oh, la mujer La única novia que ha encontrado En mucho tiempo Pero yo puedo continuar Oh, yeah ¿Dónde le he dado? Bueno, ya no puedo continuar Da igual Volvemos a empezar La mujer ahí Por fin te he encontrado Eres mi primera novia Nunca encontraré a otra Te lo prometo Y ahora de repente Hala Ya no No pasa nada Ya está ¡Olé! Toma Joder Oh, oh Ha habido un cortecillo De conexión Y ha pasado esto Bueno, da igual Vamos a volver a empezar Ya en la última Que necesito ir al psicólogo Por lo de Por lo de Por lo del gordo Ay, el gordo Au Ahora la novia Uy, lo que están haciendo Uy, lo que están haciendo Bueno Vamos a empezar Segundo Mirar Como se han Quedado Como vuelvo Como vuelvo Como vuelvo Ah Que yo no lo quiero ver Yo quiero jugar Mira Yo solo quiero ver El final Mirar aquí Lo que están haciendo Ya Que guau Y aquí se ha quedado Esto La veo Mira Oh Ha sido un poco Así como WTF Va Empezamos Estás durmiendo Pues ya no estás durmiendo Ja, ja, ja Qué malo Qué malo Otra vez A ver Hacerlo Otra vez Eh ¿Usted tiene barra de algo? Un segundo Tiene ultra velocidad Qué bien Voy a volver a jugar Tiene ultra velocidad Vamos ¿Qué le sangra? Está sangrando Vamos 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 Margarita Oh Ha muerto Oh no Se ha quedado Tu mujer ahí Se están Te está poniendo Los cuernos Con otro Lo has tenido que descubrir En el Happy Wheels Ah no 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 Las flechas Pero no puedo salir Que frustrante Vamos Vamos Sal de aquí Bueno No he podido salir Ha sido frustrante Bueno Esto ha sido todo Por hoy Por hoy O por mañana O por pasado O por dentro De un mes O por dentro De 200 años Según el día Que lo veáis Y bueno Ahora voy a tener Una temporada Sin subir vídeos Por el tema De las vacaciones Y bueno Pues esto ha sido todo Y adiós Espero que os haya gustado